a grabar primero. Vamos a iniciar nuestra clase con el resumen acostumbrado y vamos a ver los movimientos de una operación, los movimientos de las cuentas de una operación en la empresa. La empresa compró una computadora, compró computadora a crédito al proveedor, ¿cómo que se llama? Es así, ¿verdad que sí? O con H. Bueno, en fin, a quien haya sido. ¿Cuál es el monto por 90 mil pesos? Así es. También hay en Excel, ¿verdad? El archivo de Excel. Ok, entonces vamos a analizar esto. Recuerden siempre que puede haber, estas transacciones son simples. Como son simples, solamente llevan dos cuentas, una de débito y otra de crédito. Entonces, recuerden, cuando hay compras, usted va a hacer dos preguntas. Hagan sus anotaciones porque si no anotan, yo se lo dije anoche, esas dos preguntas, si no anotan, van a tener la misma duda cuando venga otra transacción igual a esta. Cuando hay compras, usted se hace dos preguntas. ¿Qué se compró? ¿Qué se compró? Es la primera. ¿Qué se compró? Y esa, hay tres posibles respuestas. ¿Se compró un activo? ¿Se compró materiales o mercancía? ¿O se compró? O se compró alguna cosa que se utiliza recurrentemente en la empresa. Si se compró un activo, usted sabe que eso es un activo fijo. Si se compró materiales o se compró mercancía, eso es un costo. Si se compró algo que se utiliza recurrentemente en la empresa, eso es un gasto. O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué se compró? ¿Qué se compró? Sí, pero un momentito. De esas tres cosas, ¿qué fue lo que se compró? Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Cuando hay compras, usted pregunta, ¿qué se compró? Posibles respuestas. Activo fijo. Mercancía o materiales. Y asuntos recurrentes. Recurrentes. Entonces, aquí tenemos activo. Aquí tenemos costo. Y aquí tenemos gastos. Entonces, ya usted sabe cuál es. El débito es eso. ¿Qué se compró? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué se compró? Un activo fijo. Un activo fijo. Entonces, ese es el débito. Mire, lo que se compró es el débito. ¿Y cómo se llama ese activo fijo? Esa computadora, ¿cómo se llama? Maquinaria. ¿Perdón? Maquinaria o equipo de oficina. No es maquinaria. Eso no es una maquinaria. Ok. Yo. Yo. Oficina. Sí. Mobiliarios y equipos de oficina. Ok. Usted puede poner mobiliario, equipos de oficina, puede poner equipos de oficina. Recuerde que eso es como está en su catálogo de cuentas. Dijimos que ese es el débito. Ese es el débito. Y usted va a completar su débito. ¿Cuánto es el débito? 90.000. Y la otra pregunta que usted se debe hacer, que es para el crédito. ¿Cómo se pagó? ¿A crédito o al contado? Al contado tiene varias maneras de pagarse. Por transferencia, vamos a poner. ¿A crédito o al contado? ¿Cómo se pagó eso? Jóvenes. Crédito. Acrédito, ¿verdad? Ahí dice que fue acrédito. Cuando es acrédito, usted va a acreditar cuentas por pagar y el nombre del proveedor. Cuando es al contado, usted va a acreditar a banco porque está saliendo dinero. Cuando usted compra o sale dinero del banco, o usted debe. Cuando usted compra arroz en el colmado y le dice al colmadero, anótamelo ahí. ¿Qué sale? ¿A cuál de la cuenta? Vamos a ver. ¿Usted fue a comprar arroz y le dijo anótamelo? ¿A cuál de la dos? A crédito. A crédito. ¿Cuántas dos cuentas usted va a usar? Cuántas por pagar. Cuántas por pagar. Cuántas por pagar. Cuántas por pagar porque las deudas son cuentas por pagar y aumentan en crédito. Entonces, cuando usted tenga una compra, estas son las dos preguntas que se debe de hacer. ¿Qué se compró? Y dependiendo de ahí, ya usted sabe el nombre que le va a poner a la cuenta. ¿Cómo se pagó? Ah, bueno, no se ha pagado. Pues fue a crédito. Ah, se pagó de una vez, fue al contado. Bien, entonces, ¿qué yo voy a poner aquí en esta otra cuenta T? Cuántas por pagar. Ajá. Sí, hay que poner el nombre del proveedor. Nombre del proveedor. Sí, pero yo quiero que me la digan completa. Ana, dime la cuenta completa, lo que voy a escribir ahí. ¿Cuántas por pagar, coma, a, no sé cómo se pronuncia, si es hub o hub? ¿Cuántas por pagar, coma? Hub, hub, hub. Hub, hub. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia, profesor? Bueno, como tú puedas pronunciar, lo recuerden, que estamos en español y no hay reglas. O, ahí dice O, así mismo se pronuncia. Igual, si fuera una palabra en inglés y usted no sabe pronunciar eso, usted lo pronuncia como usted lo vea. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Vamos a ver, alguien que no sepa inglés. ¿Qué dice ahí? ¿En el pronunciado español? No, tú no sabes inglés, tú no sabes, vea, tú lo dices así y eso no, y eso está correcto. Bien. Pero, no puedo conocer tu inglés, sino. Exacto, ahí dice Beauty o Beauty, como dice mucha gente. Bien, entonces aquí, ¿qué voy a poner? Eh, débit, crédito, 90 mil. 90 mil. Miren, esta raya no me salió bien. Ahí. Y ahí está la transacción. Ahora, digamos ustedes, ambas transacciones aumentan, ambas aumentan. El mobiliario aumenta porque es una cuenta de activo y aumenta en débito. Las cuentas por pagar aumentan porque son pasivos y los pasivos aumentan en crédito. Bien, la otra pregunta, pero no la voy a realizar la transacción. Sencillamente la voy a explicar. Vamos a ver, la otra, ¿cuál es que necesitan? Jóvenes. La número. No me digan número, dime la transacción. Ok. Dice, ¿se pagó la factura de la computadora? ¿Escuchó? Sí. Entonces, vamos a ver, ¿quién me ayuda con esta? Ahora se pagó. Esa fue la que usted me corrigió. Era que tenía la local. Esa yo te la corregí, exactamente. Esa yo te la corregí. Entonces, Solenito, no puedes participar. Bien. Ok, entonces, ¿quién me ayuda aquí? ¿Se pagó la factura? Miren, esto es una factura. Esa es la factura. Se compró. Cuando usted compró, le da una factura. Ah, crédito, usted no ha pagado. Ahora le están diciendo que se pagó esa factura. Ana. Ana, explícala. Tú puedes explicarla. No, miren lo que pasa. Yo hice ese asiento y lo tengo bien el primero, porque esa era la duda. Yo tenía una duda si se podía poner mobiliario o equipo de oficina, porque yo lo tenía así. Entonces, en la segunda yo puse que, perdón, en activo yo puse efectivo porque se disminuye y, esperece un momento, ¿dónde está? Y en el otro puse gasto de mobiliario o de equipo de oficina. Entonces, yo quería preguntar si se puede poner gasto de mobiliario o de equipo de oficina. Vamos a ver, entonces. Aquí le están diciendo que, ¿qué es lo que le están diciendo ahí? ¿Qué es lo que le están diciendo? Que se hizo un pago. Que se hizo un pago. Cuando usted va al colmadero y le da los 100 pesos del arroz, ¿qué sucede? Se paga el gasto del arroz. Se paga, exactamente, se paga eso. Pero en ese momento que tú estás pagando, tú tienes un gasto de arroz. Vamos a ver. Tú le darías 100 pesos al colmadero. Y tú dices, bueno, me gané 100, déjame y se lo llevan. Tú tienes ahí en tu bolsillo 100 pesos. Y vas al colmado y saca tus 100 pesos de los bolsillos. Eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó ahí. Pero tienen que revisar el monto que se está pagando y etcétera. ¿Fuiste al colmadero y pagaste los 100 pesos del arroz que te anotaron? Vamos a ver. ¿Qué tú le dices al colmadero? Entonces, o sea, que le termine la cuenta por pagar que yo tenía ese día. Sí, pero ¿cómo se lo decimos al colmadero? Vamos a ver. Voy al colmado a pagar los 100 pesos que debía. ¿Ustedes no cogen el colmado? Jóvenes. Vamos. Fui al colmado. ¿Cómo fue, Rosemary? Que la cuenta está limpia. La cuenta está limpia. Bórrame de ahí. Eso no es lo que le decimos. Bórrame de ahí del cuaderno donde la anotan. Bueno, entonces, tradúzcanme eso a contabilidad. Vamos a traducirlo a contabilidad. La contabilidad, señores, es la vida diaria. La vida diaria. La contabilidad, por eso es tan fácil. Porque se relaciona tanto con tu vida común. Vamos a ver. Hay dos manos levantadas. Ana Luisa. Hay quien era la otra persona. Johanna Reu. Johanna. Vamos a ver si tú me traduces. Puedes traducirme lo del colmado o puedes traducirme esta. Como tú quieras. Pero a contabilidad. Me pago la falta de la cuenta MAC. Significa que yo perdí dinero. O sea, perdí dinero del banco. El banco disminuye. Y entonces, la cuenta por pagar también disminuye. Claro. Entonces, tenía 100 pesos en el bolsillo. Lo saqué para bailar al cornadero. Tengo 100 pesos en el bolsillo. No tengo. Ya no tengo. No tengo. Entonces, disminuye eso. Disminuye mi dinero. Y cuando yo le digo, bórrame. Estoy limpia. Significa que no debo. Cuando no debo, las cuentas por pagar disminuyen. Y entonces, ¿dónde disminuyen las cuentas por pagar? Bien. Ya Johanna lo dijo. O Josemary, no recuerdo ahora. Un lapsus. Lo dijo que, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien. ¿Entendieron? ¿Entendieron, jóvenes, el pago de la factura? Johanna. Johanna, ¿tú tienes la mano levantada? Ah, ahorita. Ah, ok. ¿Entendieron el pago de la factura? Sí, profe. Ok. Bien. Vuelvo y repito. Ustedes tienen una transacción ahí. Llévenla a la vida diaria. A lo cotidiano. Y enmarquenlo en las cuentas contables que ya ustedes tienen un listado. Así de simple. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dice aquí que sí entendió muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Pues, vamos a iniciar. Ay, profe. Dime, Josemary. Pero eso, profe, que yo no me puedo quedar con la duda de la transacción quinta. No pueden quedarse con ninguna duda, pero no de transacciones, sino de los temas. Ok. Adelante, Josemary. A ver si la puedo leer. Léela. Un momentico. Aquí me dice, AA pagó la factura pendiente, pero la factura pendiente era de, un momentico que la estoy buscando más arriba. Josemary, te digo, te cuento algo. Esa transacción, esa transacción es la misma que acabamos de explicar. La misma que acabamos de explicar, porque se está pagando una factura que ya tú la, previamente tú has contraído esa obligación. Ok, está bien, gracias. Ahora sí, como que voy alinándome a mi camino. Muy bien, muy bien. Pero vuelvo y repito, no vayan a creer que ya ustedes van a saber, que ya ustedes van a dominar eso en el día de hoy, en el día de mañana. No, falta todavía para que ustedes dominen todo eso. Así que, tranquilito. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, un momento. Eso lo vimos, aquí estamos, un momento. Vamos aquí. Este era un pequeño tema que nos faltaba, el tema tres. Que es balance de apertura del sistema. El balance que refleja la situación financiera de la empresa al comienzo de un año contable. Eso es el balance de apertura. Este balance de apertura fija la situación desde la que parte la empresa para seguir con su actividad al comienzo del ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cierra su contabilidad, las cuentas nominales quedan en cero todas y las cuentas reales se quedan con balance. Y ese balance es el que me va a servir para aperturar el nuevo ciclo contable. Entonces, ¿cuáles son esos balances? Pregunto yo. O, ¿de cuáles cuentas me van a quedar balances pendientes que van a formar parte del balance de apertura? Vamos a ver quién me ayuda con eso. Vuelvo y repito. Miren, el balance de apertura es el balance que refleja la situación de la empresa al comienzo de un año contable. Bien. Las cuentas nominales se quedan en cero. Por lo que si están en cero, yo no tengo que comenzar con esos balances. Están en cero. Y voy a comenzar con los balances de las cuentas reales. Y yo pregunto, ¿con cuáles cuentas voy a iniciar mi nuevo ciclo contable, mi nuevo periodo fiscal? Levantando la mano. Voy a decirlo, profe. Vamos a ver si hay otras personas, ¿verdad, María? Con el activo, profe. ¿Cómo fue, María? Con el activo se empieza. ¿Y qué más? Ana, ayuda a María. Empieza con el activo, los costos y los gastos. ¿Quién más? Vamos a ver. Tenemos a Barlin. Barlin. Creo que se empiezan con los activos, los pasivos. No estoy escuchando, Barlin. Si tú puedes repetir, por favor. Creo que se empiezan con las cuentas reales, que son los activos, los pasivos y el capital. Muy bien. Excelente. Excelente. Como yo les dije, las cuentas nominales quedan en cero y voy a comenzar mi nuevo ciclo con las cuentas reales. ¿Y cuáles son las cuentas reales? Activos, pasivos y capital. Los costos son nominales. Los ingresos son nominales. Nada que ver con las cuentas reales. Activo solo, activo solo, cuenta real, pero no todas las cuentas reales. Entonces, el balance de apertura lo vamos a hacer con las cuentas reales, porque las nominales quedan cerradas, quedan en cero cuando termino mi periodo fiscal. Ahora, ¿entendido? Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver, ya vamos a entrar a este otro tema, que se llama libros contables. Libros contables. Vamos a ver. Libros contables. Vamos a ver tres temas que nos faltan, entre hoy y el lunes. Hoy vamos a ver este, libros contables. Los otros dos lo vemos el lunes. Entonces, el objetivo de aprendizaje de este tema es manejar libros de registros según procedimientos. ¿Qué vamos a ver aquí? Los libros legales, los no legalizados, documentos de registros, conceptos y tipos. Esos son los temas que vamos a ver aquí. Entonces, vamos, de manera general, libro contable son aquellos archivos o documentos, donde se plasman la información financiera de la empresa. Donde quiera que usted coloque una información contable, es un libro contable. Bien. Aquí tenemos, diario general, mayor general, mayor auxiliar, inventario y diarios especializados. Hay unos libros que se le llaman, eso ustedes lo van a aprender en contabilidad fiscal, que se le llama el libro de ventas y el libro de compras. El 606 y el 607. Entonces, son libros también. Donde quiera que usted anota, registra las informaciones contables, es un libro. Ahora bien, hay libros que son obligatorios para la empresa. Y vamos a seguir viendo. El diario general es un libro obligatorio, exigido por el Código de Comercio, donde deben registrarse de manera resumida las transacciones que realiza una empresa, describiéndose a su vez, debajo de cada registro, el detalle del mismo. Este libro debe tener las siguientes características. Foliado, rubricado y sellado. Entonces, este es un libro, un libro legal, un libro legal, el diario general. Pero, ¿qué sucede? Hablamos de foliado, rubricado y sellado. Eso lo que significa es que el foliado debe tener un número cada página, rubricado que la última y la primera página de ese libro debe estar firmado por el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, en este caso de Santiago. Sellado, cada página debe contener encima el número del sello de la Cámara de Comercio. Pero, ¿qué pasa? Que con los avances tecnológicos ya eso no se hace de esa manera. En una computadora, un sistema contable, usted puede llevar su diario general. Hasta en Excel lo lleva usted, el diario general. Entonces, actualmente, no se está cumpliendo con estas características de foliado, rubricado y sellado. Pero antes, si era así, eran unos libros ahí de una carátula dura y con unos hierros en el lado izquierdo, bien pesado, eran esos libros. Yo llegué a trabajar en esos libros. Entonces, ya saben, eso no se utiliza de esa manera. Sin embargo, en las universidades, en InfoPep, se enseña con esos libros, con las hojas de esos libros, la entrada de diario, las hojas de mayor. Bien, entonces, para enseñar, sí se utiliza, para que ustedes sepan. Pero, como estamos haciendo este curso virtual, todo lo vamos a hacer en Excel, no a mano. Pero el que no pueda hacerlo en Excel, lo va a hacer a mano. Yo le voy a dar esas pautas. El mayor general es el libro contable, donde se registran de manera resumida todas las transacciones registradas en el diario general. Del diario general me voy para el mayor, hacer los pases. Este debe ordenarse con los números de las cuentas. Aquí en el mayor general debemos de tener nuestro catálogo para abrirlo. Y vamos a hacer una hoja de mayor por cada cuenta que exista en el catálogo. Son cien cuentas, cien hojas del libro de mayor. Cada una de esas hojas del libro de mayor debe estar con su código, el código que tiene en el catálogo de cuentas. Los mayores auxiliares son aquellos que contienen cuentas detalladas, cuyos totales operan resumidas en cuentas controles, tales como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que tenga auxiliar este libro. Este libro, podemos decir que es muy parecido al mayor general, que la diferencia es esto, que tenemos las cuentas de detalle, cuentas por cobrar, fulano de tal, cuentas por pagar, fulano de tal. Bien, eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo tema. Mayor auxiliar y mayor general. Aquí tenemos una cuenta de mayor, un ejemplo de una cuenta de mayor. Esto es la hoja de mayor, tenemos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta y tenemos aquí estas columnas, fecha, descripción, referencia, débito, crédito y balance. Pero eso con más detalle lo vamos a ver en otro tema, en el próximo tema, me parece. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que es una hoja de mayor. Y ya el balanceo sabemos hacerlo. Los libros de inventarios es el libro donde se registran los movimientos de la mercancía que una empresa comercializa. Al final de cada periodo deben registrarse en este libro las existencias de la mercancía, así como los contenidos de los estados financieros de manera resumida. Ahí voy a tener inventario, inventario de materiales, inventario de materia prima, inventario de mercancía, inventario, bueno, ya, todos los inventarios que tengamos y que llevamos, que llevemos control. Inventario de productos en proceso, inventario de producto terminado. Eso es un libro que debemos de llevar. Y vuelvo y repito, con el asunto de la tecnología, no vamos a usar un libro para llenarlo a mano. Ya con los programadores se encargan de hacer este tipo de aplicaciones para llevar los inventarios de la empresa. Claro está con lo que establece la ley, cómo se va a calcular ese inventario, cómo se va a valorar ese inventario. Diarios especializados son libros diarios con columnas especiales para aquellas cuentas que se cargan y acreditan frecuentemente. Cabe mencionar que con la introducción de los sistemas contables, la utilización de estos libros físicamente es casi nula, como yo les dije ahorita. Eso es casi nulo, porque yo sé que hay gente que todavía lo está utilizando así de manera manual. Documentos contables de registro. ¿Cuáles son esos documentos? Ya nosotros los vimos. Vimos que son los cheques, las facturas de compra, las facturas de ventas, las notas de crédito, las notas de débito, de las devoluciones. Básicamente con eso es que se va a alimentar nuestro sistema de contabilidad. Entonces, cada vez que ustedes vean un enunciado, ustedes tienen que hacerse la idea que si el enunciado dice se compró, usted tiene a mano una factura de compra. Si el enunciado dice se vendió o se vende, usted tiene que entender que usted tiene a mano una factura de venta. Igual que si el enunciado dice se pagó, tal o cual cosa, debe entender que tiene a mano un cheque. Recuerden lo que le dije, tratar en la medida de lo posible de pagar con cheque. Hay gastos menores, que para eso tenemos caja chica en esa empresa, que usted lo puede hacer en efectivo. Pero para cualquier monto, que sé yo, mayor de 500, mayor de 1,000 pesos, pagar con cheque. Tiene más evidencia de esa transacción. Bien, entonces vamos a ver este otro tema que es de la entrada de diario. ¿Qué es la entrada de diario? Es el registro de la operación de débito y de crédito. Lo que sucedió en la empresa. La entrada de diario es algo parecido a lo que ustedes estaban haciendo en las cuentas T. Voy a debitar y voy a acreditar, pero la entrada de diario tiene un formato y tiene un procedimiento para realizarlo. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos. Aquí tenemos una entrada de diario y les voy a explicar y luego vamos a hacer algunas transacciones. En la entrada de diario debe tener un encabezado. El encabezado, el nombre de la empresa, el reporte que usted está haciendo, que está generando, esto es entrada de diario, diario general. Puede ser cualquier otra cosa, mayor, bueno, en fin. Pero este es el encabezado. Luego usted va a poner la fecha. Tiene que poner la fecha de esa transacción. Y luego tiene que poner expresado en la moneda que esté trabajando. En nuestro caso, la moneda que trabajamos es pesos dominicanos, R de pesos. Entonces, esa es la parte del encabezado. ¿Qué otra cosa tiene la entrada de diario? La fecha, el número de la cuenta que se utilice, el nombre. Por aquí le falta una referencia que lo vamos a ver más adelante. Un débito, un crédito y un concepto. Y un concepto. Vamos a ver esta, que está más para acá. Vamos a ver esta operación. Vamos a leerla. El 2 de febrero del 2021, Office Clean, que se dedica a brindar el servicio de limpieza de oficinas, compró a una agencia de automóviles una camioneta tipo pick-up para integrarla a su equipo de transporte. La camioneta tuvo un costo de 180 mil pesos y para ello, se expidió el cheque número 2610 del Banco Popular. Enseguida, se presenta el registro de esta operación en el diario. Ahora bien, quiero que me ayuden. Antes de yo pasar a la próxima hoja, quiero que me ayude. Cuando usted tiene una compra, una compra, ¿cuáles son las preguntas que se debe hacer? Son dos preguntas, ¿verdad que sí? Vamos a ver quién me ayuda para saber cómo vamos a registrar esa transacción. Vamos a ver. Vamos a ver la transacción de otra persona, Ana. Bien. Tenemos a Soleni, Soleni. Vamos a ver cuáles son esas preguntas que debemos hacernos cuando se compra. Si fue a crédito, ha contado. Esta es la segunda. La primera, ¿cuál es? ¿Cómo se pagó? No. La primera pregunta, ¿cuál es? Vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad a otra persona, Soleni. Tengo aquí, un momento. Un momento. María. La primera pregunta es, ¿qué se compró? ¿Qué se compró? ¿Y qué se compró ahí? Un automóvil. Un automóvil. ¿Y llevando la contabilidad, qué se compró? ¿A la cuenta, al catálogo de cuentas? Un activo. ¿Es un activo? ¿Y cómo se llama ese activo? Camioneta. El activo, ¿cómo se llama la cuenta de ese activo a la que pertenece camioneta? Vehículos. Activos fijos. Vehículos. Es importante, joven, que si yo estoy con un participante, vamos a dejarlo, que piense y darle chance, ¿verdad? Y los demás esperamos, porque siempre se le da oportunidad a todos. Porque hay que darle chance a la gente. Muchas veces nos ponemos nerviosos cuando el otro está hablando o interrumpiendo. Entonces, María, la camioneta en nuestro catálogo de cuentas tiene un nombre. ¿Cómo dijimos que se llama? Tú puedes buscar el catálogo de cuentas. Vehículos. Vehículos, ¿verdad? Vehículos. Y ya sabemos que vehículo es un activo. ¿Por dónde aumentan los activos? Por débito. Por débito. Entonces, ya tenemos el débito. El débito es a una cuenta que se llama Vehículos por 180 mil pesos. Muy bien. Ya tenemos la primera pregunta respondida. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta que debemos hacer? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice aquí. Soleini, adelante. Sí, Soleini. ¿Cómo se pagó? ¿Cómo se pagó? Sí, se pagó. ¿Qué dice de eso? Soleini, ¿qué dice? ¿Qué dice el enunciado? Al contado. Al contado. Al contado con cheque. Se pagó con cheque. Y cuando pagamos, ¿cuál es la cuenta que vamos a utilizar? Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Tú estás, cuando tú vas al colmadero y le llevas 100 pesos, que tú tenías 100 en el bolsillo nada más, y le llevas 100, te lo saca del bolsillo, ¿qué cuenta se está afectando ahí? El efectivo. El efectivo, ¿verdad? Pero recuerden que ya le dije que no se puede pagar en efectivo más de 50 mil pesos. Está prohibido por ley. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Banco. Banco. Y el banco es una cuenta de activos. Y en este caso, ¿está disminuyendo o está aumentando? Disminuyendo. Disminuyendo. Ya tenemos la segunda parte. Banco. Y el banco lo voy a poner ¿dónde? ¿En débito o en crédito? En crédito. En crédito. En crédito. Está disminuyendo. Tengo mi débito y tengo mi crédito. Mi débito es un activo fijo que se llama vehículo. Y mi crédito es un activo corriente que se llama banco. ¿Correcto? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, vamos a pasar. Vamos a pasar aquí. ¿Cómo lo hago? Vamos a corregir esto. Un momentito. Para que ustedes vean. Un momento. Ok. Y estamos aquí. ¿Cómo se llama la empresa? Lo primero que tenemos que hacer es el encabezado. Se llama Office Clean S.A. Vamos a poner aquí. Office Clean S.A. Lo primero es el encabezado, el nombre de la empresa, lo que estoy haciendo, la fecha, y después voy a poner expresado en rd pesos. Bien. Una vez yo tenga eso, entonces, yo voy a llenar mi formato y mi formato dice que debo de colocar la fecha. Vamos a ponerlo así. Mi formato dice que debo colocar la fecha que se hizo esa transacción, el 2 de febrero. Ahí está, el 2 de febrero. El número de la cuenta, eso yo lo consigo en el catálogo de cuentas. Recuerden que un catálogo es flexible. Las empresas tienen catálogos de cuentas diferentes. Mi empresa tiene sus números. Ok. Entonces, aquí tenemos vehículos. Vamos a comenzar siempre con el débito. Y el débito lo colocamos justamente aquí, en esta parte. Ustedes ven, aquí. Ponemos una referencia. Esta referencia podemos comenzar con el número de transacción, 1, 2, 3, etc. Y aquí donde dice débito vamos a colocar el monto de la transacción o el monto que corresponda a esta cuenta. Cuando terminamos de nuestro débito, vamos y trabajamos con el crédito. Colocamos el nombre de la cuenta del crédito. La fecha no la repetimos. Entonces, aquí para nosotros trabajar el crédito dejamos un espacio que se diferencie del débito, de la cuenta del débito. Y dejamos este espacio. Y me voy directamente a la columna crédito. Ese espacio ahí significa crédito. y voy y coloco mi cantidad, 180 mil pesos. Cuando yo termino de hacer eso, tengo que colocarle un concepto. Vamos a ponerlo aquí. ER, para reinstalar, compra de activo fijo, camioneta, por ejemplo. Y ahí yo tengo mi primera entrada registrada. Lo mismo que hicimos con las cuentas T, pero ahora la vamos a agrupar y lo vamos a hacer en otro formato. En otro formato. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Vamos a practicar por lo menos con dos transacciones más. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a terminar el tema y luego practicamos por lo menos con dos o tres transacciones más. Los registros contables, el sistema de contabilidad para el negocio consiste en varios tipos de registro. Vamos a verlo. Tenemos el estado de resultado, el estado de situación o balance general. Estado de situación y balance general es lo mismo. El estado de resultado puede ser también el estado de costo de producción si es una empresa manufacturera. tenemos otros, el libro de banco que también se lleva en la empresa, el libro de cuentas por cobrar, el libro de cuentas por pagar, el libro de compras, el libro de ventas y la nómina. Estos son los registros que necesitamos en nuestra empresa para llevar los reportes que requerimos en un momento determinado. El banco tenemos que llevar un libro porque tenemos que saber cómo está el banco para no expedir unos cheques y sobregirarnos. Las cuentas por cobrar para saber quién nos debe y cobrar a tiempo. Las cuentas por pagar para saber a quién le debemos, cuánto debemos y también pagar de manera oportuna. El libro de compras y el libro de ventas tienen mucho que ver, por ejemplo, el libro de compras tiene que ver con cuentas por pagar, el libro de ventas tiene que ver con cuentas por cobrar. Estos dos tenemos que reportarlo a la DGI mensualmente y eso en su momento ustedes lo van a aprender. Y la nómina, un libro de nómina que son las nóminas que debemos reportarla también a la TCS y a la DGI mensualmente. Bien, todo eso ustedes lo van a aprender en este maravilloso curso de contabilidad. Pero cada cosa en su momento. Importante ahora que ustedes sepan que existen todos estos registros contables y todos estos libros y otros más. Bien, ok, entonces, este tema en mayor general lo vamos a ver más adelante. Por hoy estamos viendo los libros de manera general y las entradas de diario. Vamos ahora a practicar por lo menos dos ejemplos de entrada de diario. si tienen alguna pregunta por favor déjenme saber ahora. No hay preguntas. No. Entonces, ¿qué es diferente tiene este tema, el tema anterior? El formato de la entrada solamente. Porque los débitos y los créditos son los mismos. Las mismas cuentas, el mismo movimiento. Lo mismo. Entonces, vamos a practicar. Vamos a buscar ese archivo. Un momento. Creo que lo tengo aquí. No. Sí. Aquí está. Ok. Ok. Entonces, ustedes tienen una tarea también de esto. Que se la voy a presentar más adelante. En la entrada de diario recuerden que debemos de poner el encabezado. En su tarea ustedes también tienen que poner el encabezado. Entonces, una entrada de diario vamos a utilizar las que hicimos. Ahorita se compró a crédito una computadora por 90 mil pesos. Bien. Al proveedor la fecha tiene que tener fecha. Si no tiene fecha entonces esta factura está jodona. ¿Verdad que sí? Cuando usted recibe la factura en su empresa usted tiene que revisar que tenga todos los componentes. Ahora bien, vamos a colocarle la fecha de hoy. 04-03-2021. El número de la cuenta. Hoy lo vamos a dejar así, lo vamos a obviar porque no tengo el catálogo a mano, pero ustedes tienen su catálogo a mano y ahí le pueden poner. Nombre de la cuenta. ¿Qué hicimos ahorita? ¿A qué se le dio el débito? ¿O a qué se le debe dar el débito de esta transacción? Se compró una computadora por 90 mil pesos a crédito. Vamos a ver cuál es el débito. ¿Cuál es el débito? Que lo mismo ahorita. Jóvenes, ustedes estaban viendo el Excel. Ana, adelante, Ana. Mobiliarios y Equipos de Oficinas. Mobiliario, de eso lo mismo ahorita, Mobiliario y Equipo de Oficina. Ese es el débito. Recuerden siempre que vamos a trabajar con el débito primero con el débito primero siempre y recuerden para usted saber cuál es la cuenta cuando se compra tiene que hacerse una pregunta ¿qué se compró? Y después que usted termine con su débito usted determinó lo que se compró ya, un activo fijo. Y ahora usted va a trabajar con el crédito recordándoles que para el crédito debe dejar un espacio ahora la segunda pregunta vamos a ver qué me ayuda cuál es el crédito de esta operación cuál es el crédito Ana ¿cuentas por pagar? Cuentas por pagar vamos a poner así cuentas por pagar eso lo vemos ahorita jóvenes esa misma transacción es lo mismo solamente está cambiando el formato vamos a quitarle esta negrita solo está cambiando el formato recordarle el espacio cuando yo termino entonces pongo el concepto para registrar compra de activo fijo computadora y ahí termine ahí termine es la número uno vamos a la número dos se pagó la factura de la computadora se pagó la factura de la computadora vamos a ver otra persona que no sea Ana por favor porque esta la vimos ahorita vamos a ver jóvenes se pagó la factura de la computadora vamos a ver quien me ayuda con esto tenemos a Solenia Rosmalin a María a Kisneili Giovanna Preu a Genaro Félix Alejandro Darlene Jiménez Ana Luisa vamos a ver Solenia adelante Solenia banco banco que banco que efectivo en banco no fue no no escuché disculpa efectivo en banco efectivo en banco vamos a ponerle otra fecha esto vamos a ponerle 10-03 ok repíteme Solenia por favor efectivo en banco efectivo en banco ese es el débito si segura no no el crédito y por dónde comenzamos por el débito cuentas por pagar proveedores ahí está el débito ¿verdad? 90.000 muy bien porque el dinero la deuda yo debo menos está disminuyendo bien entonces ahora el crédito ¿quién me ayuda? banco banco recordarle siempre un espacio banco un momento ok 90.000 y aquí ¿qué hago? ¿qué pongo aquí? el concepto ¿cuál es el concepto? para registrar para registrar pago pago de la pagos factura pago factura número 20 la tengo a mano de fulanito de tal bien vamos vale y ahí tengo dos ok y ahí tengo dos transacciones ustedes van a ver después cuando llevemos el mayor ¿cómo va a quedar la cuenta por pagar? la cuenta por pagar tiene que quedar en cero porque cuando ustedes fueron al colmado usted le dijo quede limpia quede limpia y si usted ve si usted tiene un crédito de 90 y un débito de 90 ¿qué dijimos que se hace con eso? cuando está en el mayor débito y crédito se restan ¿qué decir? bien ¿alguna pregunta de esto? jóvenes bien vamos a hacer algo vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y vamos a continuar con esto el lunes les dejé una tarea de esto mañana le voy a subir unos videos cortos de más ejemplos de entradas de diario para que ustedes tengan más material ¿verdad? entonces puedan ver el videíto y ustedes puedan hacer su entrada de diario entonces un momento vamos a ver a buscar esto la tarea tiene límite para entregarla hoy la tarea como yo dije por el chat es para entregarla hoy si usted la terminó súbala si no la ha terminado le dije que por favor traten de terminarla más tardar el domingo y esta tarea que yo le estoy mostrando ahora o todo del módulo 3 debe terminar todo todo listo el martes 9 todo listo el miércoles 10 este módulo yo lo voy a cerrar y el que no ha terminado y no tenga el puntaje necesario ustedes saben lo que le pasa por eso le digo que este fin de semana se pongan a trabajar en todo en todo lo que ustedes tengan pendiente bien entonces este es el último ejercicio de este módulo y aquí tenemos algunas entradas algunas transacciones que ustedes la van a llevar a este formato que acabamos de ver aquí están Roberto Pérez y Cándida García realizan aportes de capital para formalizar una empresa que usted va a hacer si usted tiene hecha la tarea anterior de las cuentas T usted la tiene ahí abierta para hacer esto porque las operaciones de la empresa son siempre las mismas los aportes de capital para comenzar que si las compras de activo fijo que si las compras de materiales para la producción los gastos de nómina de publicidad de etcétera y etcétera es casi lo mismo todo usted lo tiene ahí y a lo que usted le da débito le da débito si la transacción se parece lo que cambia generalmente son los nombres y los montos entonces tenemos aquí que estas dos personas se unieron y formaron una sociedad que se llama Comper Sdl cada uno aportó un millón quinientos mil usted va a hacer esa transacción como nosotros lo acabamos de hacer en entrada de diario la empresa compra para su uso un juego de escritorio diez mil cuatrocientos pesos según contrato dicho saldo es cancelado con cheque con el cheque número uno entonces eso fue de contado les dije también que van a encontrar términos nuevos para que ustedes se vayan familiarizando la mercadería por un millón de pesos con este número de factura se cancela el veinte por ciento y por el resto se va a pagar a plazo ustedes saben cuando se paga a plazo ¿cómo se llama eso? jóvenes ¿cómo se llama cuando se paga a plazo? ¿no saben? díganme que no saben por lo menos ¿saben o no saben lo que significa pagar a plazo? eso es eso es a crédito a crédito le van a poner un tiempo para usted pagarlo diferentes putas pero fíjense que ahí se pagó el 20% de contrato porque se hizo un cheque y el 80% tú te lo vas a pagar a crédito se reparó el techo de la oficina y se le pagó a Juan Pérez 4.200 pesos los gastos del mes por caja chica son de 2.352 se pagó la membresía de la cámara de comercio 3.000 pesos se pagó valla publicitaria 9.800 se reparó la máquina de coser 1.000 pesos se vendió a crédito la señora Villa una colcha por 4.000 pesos y se pagó el seguro médico 4.500 pesos ahí ustedes tienen activos ahí ustedes tienen costos ahí tienen ingresos y ahí tienen gastos y capital y una que otra cuenta activo y pasivo es decir que en ese pequeño ejercicio usted va a utilizar todas las cuentas por lo menos las cuentas control bien leanlo analícenlo y lo mismo recuerden esta tarea a más tardar el martes 9 las demás a más tardar el domingo bien así que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí si ustedes necesitan un repaso lo podemos hacer el sábado o el domingo el que necesite repaso me dice profe necesito repaso pero por favor que sea más de una persona se ponen de acuerdo y me dejan saber vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y que tengan buenas noches que duerman bien y muchas gracias por participar les subo esto les subo esto y mañana van a encontrar los videos cortos de las explicaciones bien muchas de las explicaciones de las explicaciones